Me acompaña aquí el amigo Julito Herrera. Julito, segundo encuentro de noche espectacular de vinilos. Así es, muy buena noche para todos los amigos de Picadillo Salsero. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de coleccionistas de vinilos. Y bueno, recién está empezando la reunión, ya están llegando los amigos coleccionistas, los amigos amantes de la buena música. Y bueno, esperamos que todo salga bien como el año pasado. Julito, me imagino que ya están llegando los amigos coleccionistas. Ahora, ¿quiénes se van a presentar hoy día, sábado? Bueno, a este momento acaba de llegar Daniel Paz, está Iván Lozano, está Ernesto Milla, está Angelina Medina, la dama de la salsa, está Salsero de Cano, Ruz Belcarpio, está Marco Antonio Flores, y bueno, van a seguir llegando Enrique Vilner, Francisco Barbosa, Fidel Herazo, Giovanni Ríos. O sea, viene, viene de verdad, bastante, viene la gente del pasaje de la salsa, Cristian Paredes, Pablo Pacheco, y esperamos a los muchachos. El partido creo que los ha, el fútbol los ha dejado un poquito atrasados, pero bueno, está bien, esperando a los muchachos. Julito, una noche mundialista en vinilos. Así es, los muchachos han traído lo mejor de su colección, y esperamos que la pasen todos bien, y después hay tiempo que nos encontramos, así que esperamos que te divieras también tú. De todas maneras, Julito, no podía faltar a este segundo encuentro de noche de vinilos, y espero dar el pleno honor. Así es, así que esperamos a los amigos que se sigan sumando a este evento, y esperamos que sea de su agrado. En breve minuto, rompemos fuego, aquí directamente de Salsa con Golpe, Restovar, Salseros y Punto, porque esta noche, noche de vinilos. ¡Carlito Cox! ¡Hacemos un pase! ¡Adelante! ¡Amigos de Brasil! Esta noche con noche de vinilos. Bueno, Leonardo, ante todo, primero quiero agradecerles por acompañarnos. ¿Qué tenemos acá? Simplemente música para compartir con nuestros amigos. Hemos traído, dentro de lo que hay, bueno, por mi parte, hemos traído música de la década de los 50, 60, Chachachá, Pachangas, Pérez Prado, El Mambo, y como podrás ver, en todo este largo de la mesa, tenemos música de variedad, desde Salsa, Zones, Guarachas, y eso es lo que queremos compartir con nosotros. ¡Ahora, coméntenme un vinilo espectacular! Bueno, no espectacular, pero digamos, si me dices uno que más me gusta, este es el set de la playa para el sello Dijos Embajador. Se supone que se graba para Dijos Mardi Gras, y posteriormente corragan los derechos, y sale con el sello del Dijos Embajador. Uno de los discos que más me gusta, porque tiene Pachangas, Zones, Chachachá, algo muy simpático. Y aparte, bueno, tenemos el Tata Vázquez, tenemos el Tata Vázquez, sello americana, y bueno, pues como podrás ver, podemos apreciar ahí Salsa, como te digo, Bolero. Y más, no pensaba que me ibas a obsequiar. Pero, ¿sabes qué? Igual te pienso con que te apagas, me lo vas a regalar. Sigue, sigue, sigue. Carlitos, por favor. ¿Qué tenemos acá? No recuerdo. A ver, Carlitos Koch, por favor. Todo un menú completo de vidilos. Muy pronto, ya están en Perú. Julito, a ver, explícame este álbum. Bueno, la verdad que no explicarte. Bueno, un concepto de álbum doble. Esto viene a ser la reunión de Cortijo nuevamente con el combo original. Se separan en la década del 60. Y este disco los vuelve a juntar al grupo original. Entre ellos, su cantante Imal Rivera. Y para el sello Coco, 1975. Y, bueno, hay versiones entre ellas. Quítatele ya Perico. Tenemos Severa, el Bombón de Elena. Un disco muy lindo. Se graba en el Ciudad de Nueva York, por supuesto. Correcto. Tu invitación para los amigos de Picadillo Salcero en La Grecia Divina. No puedo dejar de agradecer su cobertura. También el apoyo que nos dan durante todos los martes. No solamente los martes, sino durante toda la semana. Porque durante toda la semana tenemos música para todos los gustos. De lunes a domingo. Y la invitación nuevamente es que escuchen y marquen www.salceros.com. Y, bueno, gracias Divina, los martes a las 8 de la noche. Y recuerden que de lunes a domingo tenemos un menú amplio para todos nuestros amigos. Muchas gracias. A ti, Iván. Y seguimos, Carlitos. Hacemos una pausa. Me llaman desde Brasil. Ya voy y seguimos.